Capaz que se les escapó. ¿Cómo se me va a escapar eso? ¿Estás loco? Escuchame, ¿me mirás? No desconfío de vos, desconfío de Tulio. Porque por algo Jonathan me acorraló ayer a la noche o estoy seguro que el pendejo de mierda ese dijo algo. Está bien, está bien. Puede ser, Tulio, es un pelotudo. Puede ser que haya sido de él, pero no te da derecho a ir a... No te enojes, escúchame, escúchame. Ya está, no desconfío de vos, listo. No te enojes conmigo, ya está. Yo no me voy a enojar con vos, pero no puedo creer que no te des cuenta de lo que a mí me pasa con esto. ¿Con qué? ¿De qué me estás hablando si no pasó? No pasó nada. No pasó porque tuviste suerte. Esa gente es pesada. Son narcos. Ya lo sé, tuve mis precauciones. ¿Precauciones de qué? ¿Cómo te ibas a defender si pasaba algo? A ver, ahí estabas ahí en el bar regalado. ¿Qué te ibas a defender con la cafetera? ¿Qué cafetera? No pasó nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Hace noches que no puedo dormir pensando qué te puede pasar. Bueno. No sé si te van a matar, Bruno. Gina, Gina, estaba con tu novio, me cuidaba las espaldas. Claro, ¿qué? Porque es cana que le resbalan las balas, la que tiene, el escudo invisible. No, bueno, pero... ¿Me estás cargando? Se supone, se supone que hace eso, se supone que sabe qué hacer, ¿o no? Se supone, Bruno, se supone. Pudo haber salido mal. Necesito que te cuides, que dejes de hacer estas boludeces, Bruno, por favor. Te llega a pasar algo. Yo me muero. Bueno, me perdí algo. ¿De qué me perdí? ¿No? No, que no sé. ¿Cómo que no sé las flores? Sí, me las regaló Santi. Ah. Hoy cumplimos un mes. Ah, mirá. Vamos a ir a festejar ahora. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, felicitaciones. ¿Quién iba a decirme que iba a estar tanto tiempo con un canallo? ¿Quién iba a decir eso? Yo no. No sé qué le iba a decir. Vos tampoco. Pero bueno, nada. Estupideces. Felicitaciones por eso. ¿Qué me mirás? ¿Que te miró de qué? Sí, me usé. No, nada. ¿Te diste cuenta? ¿Te estás bien? Estás muy linda. Perdón, igual te vas a enojar si te lo digo, ¿no? No, no, no. No. Hasta mañana, no. Hasta mañana, no. ¿Hasta mañana qué? Porque vuelvo mañana, me quedo durmiendo. Ah, bueno. Pero qué producción. Gracias. Qué linda. Qué linda que estás. Gracias. Mirá vos. Un mes. Un mes saliendo con esta diosa del Olimpo. Pero qué afortunado que soy. ¿Por qué tanto, no? Bueno, tenía que estar a la altura de las circunstancias. Ay, pero la superaste ampliamente, la altura de las circunstancias. Escuchame, ¿ya le avisaste que no te devuelvo hasta mañana? ¿Eh? Y vi, estaría muy bien si la liberás el día, si estamos todos ahí igual. No, igual acá los problemas empiezan cuando tenés que cubrir al otro, ¿viste? Ah, bueno, me imagino. Me imagino, pero tenía que intentarlo, ¿eh? Crack, te la devuelvo mañana. ¿Vamos? Sí. Gracias. Chao, felicitaciones a vos también. Gracias. Chao. 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 Una azoracopa. Hijo. Qué lindo va a verte, viejo. Póneme a una a mí también. Dale. Sí. Qué lindo va a verte, viejo. Bruno, vos y yo tenemos que hablar, Bruno. No, no, no. Yo no te pedí esto. Te pedí que cuidaras a tu hermana. Te pedí que cuides a Gina. Eso te pedí. Seis de la mañana al despertar, Matei dijo Chito para arranjar. Esperando el bondi fa all'a laburar. Si no viene el bondi hay que patear por toda la ciudad Yo soy de la uno, yo soy de la uno, de la uno solo